Voy a ver si está grabando o a veces no me graba Bueno, ¿cómo se guardaba un contraseña? Primero lo voy a guardar normal Guardar ¿Cómo? ¿Dónde se guardan las cosas si tú no le dices otra cosa? ¿En qué carpeta se guardan? ¿Cuál es la carpeta por defecto que se llama? Si yo no le digo nada se guardan mis documentos ¿Vale? Le voy a poner ejercicio unidad 02 Y ahora voy a poner una contraseña Yo no me acuerdo A ver cómo era Archivo, guardar como No me acuerdo Compartir No Guardar No, ya le da guardar Guardar como ¿Dónde? Ah, mira amigo Mira amigo Proteger documentos Inspeccionar versiones, menos mal Proteger Marcar como final Cifrar con contraseña Pues vale Pues contraseña va a ser Cada uno Le voy a poner una contraseña Le doy tu contraseña Las iniciales de tu nombre Y apellido JLV Por ejemplo La contraseña obviamente me la voy a pedir dos veces ¿Vale? Si yo ahora lo cierro Y lo abro Quillo La tocecita ya Se destapa ahí un poquito Aquí está Supongo que cuando lo abra Me dirá Aquí yo Cuando pueda Take your time Entonces para esto era Mientras se abre Era archivo ¿No? Guardar Con contraseña Era Archivo ¿No? Información Archivo Información Proteger documentos Proteger documentos Cifrar con contraseña No veis Proteger documentos Cifrar con contraseña Con la borrachera Pi Venga ¿Se ha abierto esto o no? A ver Escribelo Voy Yo no te voy a dejar eso Que lo imprima Ni que lo copie después Quiero que lo escriba ¿Qué locura? Para mí es una locura Copia cosita de orden